Los años aquí pasados, desde el 98 que ingresé, han sido muy interesantes. La verdad es que lo he pasado bien como académica y también como colega y como profesora. Y quizás ha habido momentos desafiantes, quizás el más desafiante fue en el año 99 cuando nos comunicaron que Puerto Montt dejaba de ser de la Austral y pasaba a ser universidad privada. Y la parte buena, el desafío se solucionó, ¿no es cierto? Y seguimos siendo de la Universidad Austral cuando cambiamos de rector en el año 2002. Así que yo diría que en su conjunto ha sido una gran aventura.